Oferta de departamento en venta en excelente estado, con 153 metros cuadrados de superficie, próximo a la plazuela de Cala Cala, departamento estilo minimalista con acabado de lujo. Entre sus ambientes, cuenta con una suite con jacuzzi y vestidor, tres dormitorios con roperos empotrados, cocina con extractor de grasas, comedor de diario, alacena, cajonería alta y baja y mesón, living comedor, baño compartido con mueble empotrado y mesón de granito, garaje, departamento amoblado a la venta, se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable, 140 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria.